El nombre es Aaron y ella habla 7 dólares Psicopatología Teoría del estrés de Hans Selye O Selye O Selye O lo que sea Les diremos Selye por el día de hoy Antes de empezar a hablar de esta teoría O incluso hablar sobre el concepto de estrés Primero demos un vistazo sobre Quien es Hans Selye Hannos, Hugo Bruno Selye O conocido entre sus amigos como Hans Fue un doctor en medicina y química Pionero en investigación científica Sobre la endocrinología Fue nominado por primera vez Al premio Nobel de Fisiología y Medicina En 1949 Y a pesar de haber recibido Un total de 17 nominaciones A lo largo de su vida Nunca logró ganar el premio Que triste Además de ser el escritor de varios libros Los cuales la mayoría están relacionados Exactamente Adivinaron Con el estrés Ahora sí ¿Qué se entiende por estrés? Según Selye Es una respuesta No específica del organismo Ante un estímulo El cual llamaremos estresor Aunque citando de forma literal a Selye Este define estrés como El estado que se manifiesta por un síndrome específico Consistente a todos los cambios inespecíficos Inducidos dentro de un sistema biológico El estrés tiene su forma y composición característica Pero ninguna causa en particular Esta definición aclara varios puntos Los cuales son El estrés es un estado del cuerpo Que se manifiesta por uno o varios estímulos Este estado altera el sistema biológico Produce cambios dentro de este Generando un desequilibrio O sea rompe la homeostasis del cuerpo El estrés tiene características distintivas Tanto psicológicas como fisiológicas Pero no posee alguna causa común Existirán diferentes factores Que estresen a diferentes personas Como factores que no lo hagan Selye entiende entonces Que el estrés es una respuesta del cuerpo humano Hacia las demandas hechas sobre él A pesar de que estas demandas Pueden ser casi cualquier cosa La respuesta Si será única Dependiendo de la demanda Que ejerza sobre el cuerpo Lo que tienen todos estos agentes estresores En común Es que aumentan La necesidad de ajuste del individuo Haciendo que éste necesite Reequilibrarse Ya sea si el agente estresor es el calor Y la necesidad de ajuste A la temperatura aumentada Sea la sudoración O si el agente estresor sea el hambre Lo que aumenta las ganas de comer Y lo que es capaz de ajustar esa alteración del cuerpo Sea ingerir comida Cualquier cosa que genere un desequilibrio en el cuerpo Y la necesidad de reajustarlo Puede considerarse como un agente estresor La respuesta del organismo Ante el agente estresor Se le llama respuesta estereotipada Que consiste en la activación del hipotálamo La hipófisis Y las glándulas suprarrenales Si esta activación persiste durante mucho tiempo Se produce el síndrome de estrés característico Que posee la siguiente caracterología Hiperdesarrollo de la corteza suprarrenal Lo que aumenta el riesgo de sufrir una crisis suprarrenal Lo que produciría niveles sumamente bajos de cortisol Generando diarrea, vómitos, deshidratación Entre otras cosas Usen Google Involución de la glándula timo Lo que aumentaría la debilidad del sistema inmune Y menguaría las capacidades adaptativas del ser humano Ante amenazas externas Es decir, será más propenso a enfermedades Desarrollo de úlcera péptica Una úlcera en el estómago Que causa dolor estomacal y abdominal Náusea, exceso de gases o vómitos Ahora se dan cuenta de las consecuencias directas En la fisiología humana que tiene el estrés excesivo sobre nosotros Digo yo porque a mí ninguno de esos síntomas Me parece precisamente agradable El cuerpo humano siempre se haya sometido a estrés Ya que los estímulos del mismo pueden ser tanto agradables como desagradables O sea, el cuerpo humano se puede someter a factores demandantes externos Que no solo generan un desequilibrio negativo sino uno positivo Pero al generar desequilibrio se le podrá considerar estresor Esta reacción constante ante diferente e incontable cantidad de estímulos externos Es lo que nos llevaría a concluir que la ausencia de estrés significaría la muerte Ya que representaría la ausencia de cualquier tipo de estímulo Lo que por sí generaría un desequilibrio que no se pudiese controlar mediante otros estímulos diferentes ¿Se logró entender? Sé que sí, pero si no lo entendiste puedes repetir esta parte del video O usar Google otra vez No mentira, no sé Google, para eso está este video Llegado a este punto y antes de explicar el síndrome general de adaptación Que también lo propone Celie El cual explica el proceso que transcurre en un organismo Cuando este está en estado de estrés o propiamente dicho estresado Debemos saber que los estresores no solo son estímulos externos objetos de la naturaleza Los estresores pueden ser estímulos físicos, psicológicos, cognitivos o emocionales Así que los estímulos relacionados con la mente del individuo Están tan involucrados en el estrés como los estímulos físicos El síndrome estereotipado que se mencionó anteriormente El que posee esa gran cantidad de efectos en nuestra fisiología Y que creo que nos causa un poco solo un poco de daño Es el que se presenta cuando el estado de estrés persiste por un muy largo tiempo Más allá de los límites del individuo El síndrome general de adaptación son las tres etapas que transcurren un individuo El cual se somete a una cantidad de estrés moderada por un rango de tiempo Que no perjudique de gran forma a su organismo Cuando esto cruza la línea se sufrirán los efectos del síndrome estereotipado mencionados anteriormente Ahora sí, las tres etapas del síndrome general de adaptación Primera etapa, reacción de alarma Es la reacción que ocurre en nuestro cuerpo cuando somos expuestos a diferentes estímulos Los cuales no estamos adaptados La conforma la fase de choque que es la respuesta inicial e inmediata Ante el estímulo dañino al que se está bien despuesto el cuerpo Los síntomas son Taquicardia O sea, el incremento de la frecuencia cardíaca Pérdida de tono muscular O conocido como hipotonía Consiste en que los músculos se tornan flácidos Limitando el movimiento del individuo Disminución de temperatura y presión sanguínea Segregación de adrenalina Y corticotropina La corticotropina ayuda a la producción de cortisol Y el cortisol ayuda a la preparación del cuerpo a responder al estrés y combatir contra las infecciones La adrenalina coloca al cuerpo en reacción de lucha o huida Ayudando hacia el organismo a nivel psicológico y físico ante estas situaciones Luego de esta etapa se produce la de contrachoque Presentando síntomas opuestos a los de la etapa de choque Y muy similares a los del síndrome estereotipado El cual les habla anteriormente Muchas de las enfermedades relacionadas con el estrés agudo Corresponden a estas dos etapas y la duración de las mismas Y esto se debe a la gran cantidad de reacciones fisiológicas que ocurren en nuestro cuerpo Pero esto se calma de una forma y ocurre en la siguiente etapa Segunda etapa Etapa de resistencia Siguiente a la reacción de alarma Ocurre debido a que ningún organismo puede permanecer de forma permanente en alarma O esto significaría la muerte del mismo Si el agente estresor es compatible con la vida del organismo El cual está estimulando Este se va a adaptar a el agente estresor Por lo que los síntomas de la reacción de alarma se verán disminuidos Y ocurrirá una consecuente mejora en la salud y equilibrio del individuo Por lo que los cambios morfológicos y bioquímicos que ocurrieron durante la reacción de alarma Desaparecerán durante este periodo Cabe resaltar algo muy importante Esta etapa posee una característica esencial para comprender el comportamiento y estado de los individuos estresados En la etapa de resistencia se presenta una alta tolerancia ante el agente estresor particular de ese momento Pero al aumentar la resistencia y tolerancia ante ese agente en particular Se disminuye la tolerancia ante otros posibles agentes estresores No sé si habrán visto que las madres logran calmarse luego que ven comportarse a su hijo de una forma que les estresa Pero si reciben la mínima noticia sobre algo u ocurre cualquier evento que otra situación no significaría nada Pues en esta situación se desborda y reacciona de forma exagerada Bueno, esto ocurre es porque está tolerante a la situación de estrés que podría representar el comportamiento de su hijo Pero intolerante ante cualquier otro agente estresor que le pueda presentar el ambiente Según Celie, podemos adquirir una resistencia ante el estímulo particular que nos está afectando el momento Pero hacernos resistente a algo significa, consecuentemente, hacernos sensibles ante otros estímulos Ganamos por un lado, perdemos por el otro Tercera etapa Etapa de agotamiento Esta etapa es sumamente peligrosa Porque si el agente estresor es lo suficientemente fuerte y dura el tiempo necesario para dañar el organismo de forma significativa Esto llevará al individuo a los síntomas de la reacción de alarma Lo que podría representar la muerte del mismo O sea que con el tiempo necesario se pierde la adaptación al estrés Esto ha sido todo con respecto a la teoría de Hans Celie O Celie, o Celie, o como quieran decirlo Disculpenme, yo lo digo en español Teoría la cual ha sido criticada bastante por conceptualización redundante e inespecífica Pero que sirvió para fundamentar las bases de estudios posteriores a la misma Pronto espero subir un video hablando sobre la teoría del estrés basada en el estímulo Que también me gusta mucho Recuerden aplicar los conocimientos en ustedes mismos antes que en otras personas Y hasta luego Los dejo con 30 segundos de música clásica Como siempre, les prometo que esta vez no será música clásica triste ¡Suscríbete al canal!